Maki y Juan Soler comparten cuál ha sido su fórmula para tener un matrimonio duradero, a diferencia de muchas parejas del medio del espectáculo. Pues no hacer tarugadas, portarse bien, ser moral y éticamente responsables, no hay secretos, no hay secretos. Siempre te terminan agarrándose y haces cosas malas. Pero somos humanos, no nos vean como la pareja perfecta. No, también nos peleamos y tenemos unos buenos agarrones y todo, la verdad. El actor argentino señala que no le molesta ser asediado por los paparazzis, pues con tantos años de carrera ya está acostumbrado. ¿Qué tal las nachitas de Maki, eh? Chiquita mía. Cuando no tiene nada que esconder, no te incomoda que te andan persiguiendo con las cámaras, ¿no? Realmente no lo vimos cuando nos llamaron para decirnos, tenemos fotos de ustedes en traje de baño, ¿no? ¿So what? Hace 13 años que... Bueno, qué bueno que no estábamos desnudos. Además, Juan explica que no se mete en las problemáticas que pudieran enfrentar ya que Limbra Camontes y Martín Fuentes, a quienes presentó junto con Maki. Lo que tienes que hacer es no meterte en absolutamente nada, no saber qué es lo que pasa, no preguntar, respetar los tiempos y respetar las decisiones que cada pareja toma. Y así somos nosotros, así nos nos acercamos, siempre vamos a estar ahí si necesitan levantar el teléfono y llamar para pedir un consejo, para decir qué se hace, pero de ahí levantar nosotros el teléfono para aconsejar o para eso, no. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.